Y soñamos no sólo con músicas sino con encuentros como el de esta noche que existe, que estamos todos aquí porque lo soñamos y seguimos soñando y los invitamos Ya llegó el final la última canción para agradecer tanta emoción Fuerte emoción, magia y diversión Esperamos pronto regresar 11 de fe En sueños se pierde Con el canto de la fusión Melodías, cuentos y voz En sueños se pierde Con tu aplauso Y mi canción En sueños se pierde 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 Con tu aplauso En sueños se pierde En sueños se pierde ¡Bravo! 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 ¡Bravo!